¡Suscríbete al canal! Eso depende del tipo de ayuda. De ventas, por favor. Entonces es conmigo. ¿Y ustedes? ¿Yo? Es una larga historia. ¿Me puedes decir de ese? ¿Ese? Sí. Ese es el Florentino. El tablero es de alabastro y las piezas son de bronce bañadas en oro y plata. Es muy hermoso. Sería perfecto para mi mesa de café. Sería un enorme desperdicio. No comprendo. ¿Que si usted juega? No. Yo pensé que sería una linda mesita para conversar. Prefiero que sean de sexo las conversaciones. A mí me gustó también, pero... Esperaré a sacarme la lotería. Dígame cuánto cuesta. Seis mil setecientos dólares. ¿En serio? Es demasiado. Yo diría que en realidad es barato. ¿Puede bajar el precio? La he visto por menos. ¿En dónde? En internet. Salga de mi tienda. No tiene que ser grosero. Solo estoy preguntando el precio. Ay, por el amor de Dios. ¿Qué forma tan horrenda de vender tiene, Sal? Ya volverá. Si no, enviará algún esclavo. ¿Por qué estás tan seguro? Porque le gustó. Y ningún punto com da más bajo que yo. Conocí a Clara. No es una bruja, Sal. Bien hecho, Frankie. Sal, consulta una bola de billar. Tenemos presidentes que consultan astrólogos. Con ella puedes charlar. ¿Eso te gustó? Sí, pero no funcionará. ¿Por qué no? Porque le gusta el sushi. Pescado crudo. Es caníbal. Le gusta comerlo crudo. Es la fantasía de todo hombre. No, somos incompatibles. No piensas bien, Frankie. Ya no sé qué pensar. Estuve en una junta y el hombre me dijo en la cara que iba a robar mi idea. Lo gracioso es que creí que no era tan buena la idea. ¿Y qué harás? ¿Qué puedo hacer? ¿Tú qué crees? Esto es lo que puedes hacer, Frankie. Oye, Sal, baja eso antes de que alguien entre. Un hombre así tiene que saber que hay ramificaciones éticas a sus acciones. Y si un hombre hizo algo que no me gusta, le disparo por la espalda. Sal, no puedes dispararle a la gente por la espalda. Es contra la ley. ¿Y el gas mostaza? ¿Qué? La gente así es inmoral. Y necesita morir una muerte inmoral. Sal. En serio. Frank. Sal. Ya. Sal. Frank. Ya. Sal. ¡Ah! 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 ¡Qué tonto! ¡Eres un estúpido! ¡Estás enfermo! ¿Y qué quieres? Todos lo estamos. Es Nueva York. No es gracioso. ¿Cuándo te darás cuenta de que un hombre necesita pelotas para no orinarse en su pantalón? Casi me da un infarto. Tu corazón está bien. Tu mente es la que necesita mucha atención. No bromeo. Estuvimos en un sauna. Te desintoxicaste un rato. ¿Cuál es el problema? Quizás lo que cocina, mamá. ¿Lo ves? Siempre tienes excusas. ¿Ya empezaste a escribir? ¿Qué voy a escribir? No tengo nada que escribir. ¿Cuándo vas a entender, Frank? Todos tienen una historia. Hasta tú. Jaque. ¿Qué? Disculpe. A mi mamá le gustó aquel ajedrez. ¿Puedo verlo? ¿Qué te dije, Frankie? ¿Me debes un café? Papá, tengo que ir al baño. Hazlo mientras voy a ver a tu mamá. ¿Todo bien? Ay, ya quiero que salga. ¿Cómo va la historia? Muy crítica. Recuerda que tiene 10 años. A punto de los 35. ¿Se te ofrece algo? Sí. Un whisky y lo que queda de curry en la cocina. ¿En serio? Shelly dio a luz después de tomar whisky y comer. El sexo ayuda. Papá, estoy listo. ¿Qué pasó con la chica con la que me casé? Una semana después, Frank y Josh fueron a ver al señor Abrams. Teb. Necesito ir al baño. ¿Qué pasa, Frank? ¿Mucha reflexión? Mucho tiempo para hacerlo viéndote en el espejo todos los días. ¿Cuándo va a cambiar, Frankie? ¿Cuándo carajos cambiará? Su hermana es muy bonita, pero no tengo dinero. ¿Tiene algún problema con eso? Yo no sé qué pasó, pero... Si... Si... Si me escuchas... Por favor. ¿Estás bien? ¿Seguro? Hola. ¿Puedo ayudarlo? Sí. Soy Frank Costello y mi socio Josh Gilbert. Vinimos con el señor Abrams. Voy a avisarle. Bien. Señor Abrams, el señor Costello y el señor Gilbert están aquí. Seguro. Pueden pasar. Gracias. ¿Les ofrezco un poco de café? No. Pero si queremos, lo buscamos, ¿cierto? Señor Abrams. Mi socio, Josh Gilbert. Hola. Gusto en conocerte, Josh. Siéntense. Josh, ¿te ofrezco agua pura? No, no tengo sed. Gracias. Yo ya tomé mis ocho vasos. Gracias. Chicos, de acuerdo. La gran noticia es que decidí releerlo. ¿Saben por qué? Es simple. El capital tiene dos reglas. La primera, nadie sabe cómo se ve el próximo Microsoft. Y la segunda, que cada nueva idea parece estúpida. Los hermanos Wright tuvieron una idea estúpida. Edison tuvo varias. ¿Y la mala noticia? Pues, es algo pequeño para nosotros. No hay problema. ¿Lo haremos crecer? No es tan simple, ni tampoco es lo que estamos buscando en la empresa. ¿Qué hacemos aquí, eh? Quería conocer ambos cerebros antes de enviarlos con un grupo de inversionistas privados para que los ayuden con sus negocios. Están interesados. Ah, al fin. Gracias a Dios. Dios no fue. Las gracias son a mí. Tiene razón. Gracias, gracias, señor Abrams. Muchas gracias. Su nombre es Eugene Arnold. Llámenlo a este número. De mi parte. Solo por curiosidad, ¿cuál es el costo si no funciona? Nada esta vez, pero la próxima tu primogénito. Solo es un chiste, Joey. Recuerda, no compromisos. Solo escuchar. Hola. Esto te iba a decir lo mismo. Sí, hola. Buenas noches. Adiós. Hola. Tenemos reservaciones a nombre de Eugene Arnold. Ya está aquí. Síganme, por favor. Bien. Solo escuchar. Basta. Adelante, tomen asiento. Gracias, Ángela. ¿Quién es Frank? Yo soy Frank. Mi socio es Josh Gilbert. Ah, soy Eugene. Y él es mi primo, Peter. Gusto en conocerte. Mucho gusto. Y a ti. Por favor, tomen asiento. Yo pedí bistec y Peter la especialidad. Los dos son de primera. Yo pediré el filete. ¿Tú qué quieres, Josh? Ah, tal vez pescado para mí. Josh es de carnes. Gracias, Frank, por recordarme eso. ¿Te preocupa el colesterol? Sí, o un infarto. Eh, sabes, cuando estaba en el colegio en el verano, fuimos a una planta de proceso. Algunos pescados tenían tanto cáncer por los cloruros que cuando quité los tumores no alcanzó para hacer ni un bocadillo. Tal vez los langostinos sean una buena opción. Sí, pues, eso suena bien. Richie sirve Shiraz para los carnívoros y Pinot Grillo para Josh. Así que se reunieron con Abrams. Sí, y dijo que te gustó el plan, que había alguna posibilidad. Así es. Pero para serte honesto, Frank, no sé mucho de Internet. Todas mis inversiones son en la economía, pero Abrams dijo que necesito diversificar. Bueno, el Internet ha tomado mucha fuerza, pero la industria no lo ha hecho. Creo que hay mucho potencial y aceptémoslo, es más sexy que la mayoría. Y también ofrece más riesgo. La única forma de evitar riesgos es teniendo bonos. Nunca dije que fuera adverso, pero prefiero minimizar. Bueno, nosotros quisimos dirigirlo dándole una proyección conservadora. Lo hicieron y su plan llamó mi atención. Y también pienso en su idea. Tiene potencial, aunque no lo sé, mis hijos se la pasan chateando, platicando, y yo ni sé prender la computadora. ¿Tú qué piensas, Pit? Ah, bueno, yo entiendo el asunto. ¿Pero crees que vuele? Volar es gracioso, Josh. El hombre puede volar, unos dicen sí, otros no. Yo vuelo cuando voy en avión. Pero necesito un piloto. Si me pregunta si vuela, primero pregunto si el avión lo vale, y luego, claro, si los dos son buenos pilotos. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer para responder a eso? ¿Abrams les mencionó el tipo de inversiones que hago? No llegamos a tanto. Manejo de desperdicios sólidos, líquidos y nucleares. ¿Saben por qué? Porque América es una sociedad desechable. Producimos más basura que ningún otro país. Eso hace los márgenes más lucrativos como el agua embotellada. Bueno, nada es tan rentable como el agua embotellada, ni la gasolina, ni el mejor café. Lo que sea, Josh. Y en su caso, también trabajan con basura. Creo que no entendí. No, ni yo tampoco. Escribiste el plan, ¿cierto? Sí, pero la verdad yo no encuentro la basura en él. Bueno, ¿qué saben ustedes sobre desperdicios? Lo único que sé de la basura es que hay que sacarla. Al Internet también le pasa. ¿Cómo le llamas? Sitios vacantes. Exacto. Sitios vacantes. ¿Y sabes lo que es eso para mí, Frank? La basura. Exacto. ¿Ves? Puedo visualizar lo que haces. Porque el Internet está hecho por humanos. Y si los humanos lo hacen, es desperdicio. Yo invierto en basura. Tú manejas basura. Hay otras cosas como puertos, redes. Olvídalo. No entiendo. Manejo desperdicios. Eso sí lo entiendo. Pero hay algo que no entiendo. Y es una empresa sin ganancias. Los inversionistas necesitan ver el resultado final. No hay problema. El resultado lo verá en ocho meses. Bien. Si invierto, necesito ver ganancias en un año. No, pero para entonces ya no será operativo. Se rompe el trato, Josh. Sí, lo haremos. No lo digan si no están seguros. No, sí lo haremos. ¿Josh? Bueno, gracias. Pues, en la parte técnica, Frank es el de los números. Bueno. Adelante. ¿Cómo está la carne? Muy suave. ¿Y el langostino? Sin tumores, gracias. Eres tan simpático, Josh. Esta segunda parte le concierne a Peter. Ya que es mi dinero, quiero que lo maneje alguien de mi confianza. Así que Peter será el director general. No hay problema. Un momento. Debemos tener a alguien con experiencia en el manejo de negocios. ¿No es así? ¿Tienes experiencia? Estudié administración y sé balancear los libros. Está bien. ¿Qué piensas, Josh? Miren, señores, nos acabamos de conocer. Tal vez quieran pensarlo un poco, ¿no? Josh, mi padre solía decir, si piensas tanto, eres más estúpido. Estoy de acuerdo. Creo que nos fue muy bien. ¿Tú qué crees? Claro. ¿Por qué no? ¿Qué estás haciendo, Frank? Me voy a casa. Es tarde. Contéstame lo que te pregunté. Escucha, hice la negociación lo mejor que pude. Querías que nos dieran el dinero sin nada. ¿Por qué no le bajas los pantalones y le besas el trasero? Hice lo mejor. ¿Cuál es tu problema? Mi problema es que no saben lo que hacen. Hacen negocios a la ligera. Y no tenemos nada en común. Claro que sí. Dinero. Lo tienen. Lo necesitamos. Trato hecho. ¿Y qué hay con el precio? Josh, si no hay nadie más, el precio es bueno. Parece que vienes de un funeral. No hay nada que celebrar. Bien, si quieres caminar, caminamos. Yo lo único que estoy diciendo es que no es perfecto y ya. No existe la perfecta oportunidad, pero lo que hacemos, Josh, es tomar la imperfecta oportunidad y hacerla a nuestro favor. No es tan fácil, Frank. No puedes volver una basura de pollo en una ensalada, ¿de acuerdo? No es así, Josh. Si tengo limones, solo haré limonada, ¿de acuerdo? ¿Estás conmigo o no? Muy bien. Nos vemos mañana. No, continúa. ¿Seguro se te cierran los ojos de sueño? No. Estoy despierto. ¿Y Frank se volvió Bill Gates o algo parecido? Bueno, sé paciente, ¿de acuerdo? Frank y Josh iban a su trabajo con todo el entusiasmo y energía del principio. Muchas horas, comidas tarde, poco descanso. De hecho, todo iba bien. Tuvieron suerte con algunos clientes y Frank pudo regresar a su departamento mientras Josh se mudó con su familia a un apartamento en Manhattan y estaban de nuevo en el fuego. O eso creyeron. Unos meses después, mientras Frank trabajaba en su oficina, Peter hizo su aparición. Frank. ¿Sí? ¿Me das unos segundos? Claro, pasa. Peter, aún no he tomado mi café. ¿Qué pasa? Es mejor así. Eugene tiene la idea de que me meta más al negocio para hacer pequeños ajustes. Solo eso. ¿Qué quieres decir? Quiere convertir Phoenix en una casa matriz. ¿Entiendes lo que digo? ¿Verdad? Sí, sí. Es una compañía que tiene otras pequeñas compañías. No tenemos varias compañías, Peter. Cierto. Pero, él sí. De acuerdo. Somos una casa matriz. ¿Quieres decir que estás de acuerdo? ¿Algún problema? No, solo es más contabilidad. Me las arreglaré. Tú eres el director. Y si está bien para ti, está bien para mí. De acuerdo, te lo voy a mostrar cuando todo esté listo. ¿Suena bien? Ah, por cierto. Eugene está muy agradecido por la forma en que Josh y tú han llevado el negocio y autorizó bonos para ambos. ¿De verdad? Qué bien, lo necesito. Gracias. Oye, ¿quieres almorzar? Lo siento. Voy a ver un cliente potencial. Es el segundo en la semana. ¿Quién es? Olvídalo. La última vez que abrí mi boca no se hizo, pero te diré si lo conseguimos. Es uno muy grande. Grande es bueno. Muy grande es mejor que bueno. De acuerdo. Josh, ¿en dónde estás? No, no. Te veo en vagabundo en 45 minutos, ¿de acuerdo? No te preocupes, ahí te explico. Josh, Josh, Josh. Solo espérame ahí, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias. ¿Qué te pasa? Hola, Frank. Hola. ¿Café? Sí, gracias. Bien, ¿algo más? Para ti, Josh. Estoy bien, gracias. ¿Cuánto está? No quiero. Come uno. No quiero. Escucha, trae dos de canela y para él sin mantequilla. Espera. Necesito hablar contigo del negocio. Sé que entrarás en pánico, pero no hay por qué por ahora. ¿De seguridad? Peter me dijo que va a convertir la compañía en matriz. ¿Lograste oírme? Sí, te oí. Gracias. Gracias. ¿Y qué hay con eso? ¿No entiendes? Sí, es una compañía principal que controla otros negocios más pequeños. ¿Estoy en lo cierto? Bien. Muy bien, Josh. Sí. Están consolidando sus otros negocios y nos van a convertir en matriz. Ajá. ¿No lo entiendes, cierto? Josh, no es legal este negocio, amigo. ¿Es basura ilegal? ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué? ¿Tú sabes cuánto dinero tenemos? Ni idea. ¡Novecientos! ¿Qué? ¿Tan rápido crecimos, Frank? ¡Novecientos mil, Josh! Eso no es posible. ¿Cómo lo logramos? Mira, no sé qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Nada. No sabemos nada, no hemos hecho nada. Sabemos que no hay ganancias. ¿Por qué nos dan bonos? ¿Por qué lo hacen? Porque, porque... Lo merecemos y ya. Lo merecemos. Sí. O nos tiene callados, eso es. Por Dios, Frank, escucha. Yo tengo una familia, tú vives bien otra vez. No tenemos ya ningún problema, es todo. El problema es que estamos involucrados. ¿Qué opción tenemos? Si los denuncias, regresas con tus padres. O a la cárcel. ¿Lo prefieres? Sí, pues no lo hagas. Oh, de acuerdo. ¿Y si se enteran? Mira, Frank, técnicamente no hicimos nada malo. De acuerdo, toma tu café y yo vuelvo al trabajo. ¿Así nada más? ¿Como si nada? Tal vez te vamos a solicitar un seguro de vida, ¿no? ¿Qué? ¿Qué, me crees estúpido? No, nunca dije eso. Eugene lo dijo. Tom, ¿la cuenta? Sí. Papá. ¿Qué hora es? ¿Me perdí el clima? Sí, así es. Bueno, ¿y cómo te fue? Bien. Ah, ¿qué pasa? Porque ha de pasar algo. Soy tu padre. Nada que no se resuelva. Ah, ¿eso es todo? No, no. Esto es tuyo. Ah, gracias. A ti por prestármelo. No hay problema. ¿Y esto? Por no decirle a mamá. ¿Te ganaste la lotería o qué? Algo así. Nos dieron bonos. ¿Te gusta? Sí, muy bien, muy bien. Puedes ver películas. Tendría que sacar a tu madre para poder ver una película. ¿Y qué hiciste para que te dieran esos bonos? Bueno, es el resultado de mi trabajo. Ah, felicidades. Gracias. Papá, déjame hacerte una pregunta hipotética. Si alguien ha alterado los libros de la empresa, pero el dueño no está enterado, ¿podría estar en problemas? Bueno, depende. Si no lo sabe, está bien, pero si sospecha algo, eso definitivamente lo involucra. ¿Por qué? ¿Te pasa algo? No, 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 no. Estaba platicando con un amigo de Wall Street y me contó una historia. Eso es todo. Si tu amigo necesita consejo, dile que las personas que cocinan los libros siempre se queman. ¿Sí me entiendes? Sí, sí, lo entiendo, pero todos los clientes tienen que dar un pago cada vez. Esto no era así. ¿Sabes qué? Él se acabó. Yo ya no estoy con ustedes. ¿Qué pasa contigo? No me ignores, Frank. Doc, lo siento, no te oí. ¿Tú firmaste eso? ¿De qué estás hablando? No, te conozco, Frank, por favor, por favor. Josh, ¿de qué estás hablando? ¿A dónde? Josh, ¿qué te pasa? Preguntan a Peter, ¿quieres? ¿Qué tiene que ver Peter? No es gracioso, Frank. No te entiendo, Josh. Josh, Josh. Frank no sabe nada de la cuenta del tabaco. ¿Cuál es esa cuenta? Es un nuevo cliente. Una cuenta muy grande. Dijimos que ni pornografía, ni armas, ni tabaco. Ese era el trato. No pude decir que no. ¿Cuánto te ofrecieron? A mí no me importa si fueron 10 mil o más. Fue más. ¿Más de 10 mil? Mejor aún, cinco veces más. Piénsalo bien, Josh. Muéranse. ¿No pensaba? ¿Sabes, Frank? Me cae bien Josh, pero está bloqueando el negocio. Yo hablo con él. ¿Qué haces? ¿Qué parece que estoy haciendo? La vez pasada tú empacaste primero, ahora te toca apagar la luz, ¿de acuerdo? Josh, ¿cuál es el problema? No solo eres un desgraciado que vende a su mejor amigo por un traje, Armani, sino que haces que parezca que yo soy el problema. Josh, tú fuiste el que dijo que siguiéramos. Yo estaba equivocado, ¿está bien? Josh, ya basta. Te necesito, ¿de acuerdo? Pues ya es tarde, ¿no crees? ¿Crees que te dejarán ir así y nada más? Yo no lavo dinero ni vendo tabaco a los niños. Mira, mi padre murió de enfisema, Frank. Yo... Yo no lo sabía. Y tengo un hijo que me admira, no voy a engañarlo. De acuerdo, Josh, tendré que pensar en algo, pero la situación es muy delicada y nos tenemos que cuidar. Soy Frank, ¿está Peter? ¿A qué hora regresa? Yo no lo sabía. Tanto la comida. Yo no lo sabía. Mont пос الص avzinho. ¡Vamos nietplane! ¡Gracias! Adelante. Hola, soy Frank Costello. Yo le llamé. Seguro. Tome asiento. ¿Tiene firma autorizada en esta cuenta? Así es. Solo necesito una identificación. De acuerdo. ¿De cuánto? De cien. Debido a la cantidad, es una orden especial. Serán un par de horas. De acuerdo. ¿A qué hora cierran? A las cuatro. Lo veo antes de esa hora. Gracias de nuevo. Seguro. ¿Me comunica con Peter? ¿Qué sucede? ¡Tranquilo! ¿Qué te pasa? Buenos días, Frank. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengo idea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú averígualo. Solo... Relájense. Pueden servirse algo del bar. Escucha, Pete, si se trata de la cuenta del tabaco, yo creo que algo podemos hacer. Sí, Peter, tú tranquilo. Solo bromeaba. Claro, como siempre, nosotros... ¡Cállense, estúpidos! ¡Cállense, estúpidos! ¡Cállense! ¡Cállense, estúpidos! ¡Punto, punto! Uno, dos, tres, nueve. Uno, dos, tres, tres. Uno, dos, tres, doce. ¡Quince! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, uno. ¡Uno! ¿Cuál de los dos es Frank, eh? ¿Quién pregunta? ¡Pedro! Perdón, me equivoqué. Yo pregunto aquí, ¿sí? ¿Sí? Sí. Frank, podemos hacer esto fácil o difícil. Tú eliges. ¿Para qué difícil si se puede hacer fácil? Ten cuidado. Tu vida no vale ya que me has causado problemas. ¿Dónde está mi dinero? ¿De qué habla Frank? Él no sabe nada sobre esto. Josh no sabe nada de nada. Volveré a empezar. ¿Dónde está el dinero? Tranquilízate, estás salvo. ¿Guardado? No, es verdad. Él lo tiene. ¿Guardado? Seguro. Es lo que dije, guardado. Quiero vomitar. ¿En dónde lo tienes, Frank? Mi padre lo tiene. No es cierto. ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Silencio! Lo juro. ¿Es real? Solo tienes una forma de averiguarlo. Espera. Un teléfono. Llama a tu padre. Dile que Josh va a recoger el dinero. Sí, sí, yo voy. Sé con Vicente o matamos a Josh. ¿Qué? Hola, Jane. Soy Frank. ¿Está mi padre? ¿A qué hora vuelve? Está bien. Yo le llamo después. Igual tú. En 20 minutos le llamo. De acuerdo. Peter, lleva a Josh para allá. Y llama de la calle. Por el bien de Frank, no lo arruines, Josh. ¿Por qué me metiste en esto, estúpido? ¿Por qué? Oye, peleas como nena. Podría patearte las bolas. Pero hoy me siento bien. ¿Qué tan bien? Muy bien. Hazte pipí en el pantalón. ¿Qué? Ya oíste. ¿Pipí? Hazlo. ¿En serio? ¿Te haces pipí o te las pateo? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Es muy difícil hacerlo frente a ti. ¿Quieres privacía? Sí. No tengo todo el día. Quiero escucharla. Quiero oír cómo sale. Amarilla. Tienes que beber más agua. Tienen que ser dos litros al día. Te tengo que tratar como a un pequeño. Siéntate. Esto nunca debió pasar. Obvio. ¿Cómo iba a saber que serían tan estúpidos? También saben mucho. Ese no es mi campo. ¿Y si el dinero no está ahí? Frank, dile a Roberto que tendrás su dinero. Tendrás tu dinero, lo prometo. Ah, más te vale dármelo. De acuerdo. ¿De acuerdo? Si se te ofrece algo, estaré en mi oficina. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Roberto! ¡Está rodeado! ¡Tira el arma! ¡Esto se acabó! Bajen las armas o mato al señor Frank. ¡No hagas eso, amigo! ¡Déjalo! ¡Y hablaremos! No hay salida, Roberto. Deja que mi abogado se encargue. No habrá problema. ¡No disparen! ¡Me rindo! ¡Me disparaste por la espalda! ¿Y de qué otra forma se puede liquidar a los gallinas? ¡Escuchen! ¡Ahora sigue él! ¡Dispararé a menos que retrocedan! ¡Estás en graves problemas! ¡No puedes huir! ¡Arriba! ¡Quiero un avión a Cuba! ¡No podemos! ¡Es administración republicana! ¡Quiero asilo político! ¡Soy refugiado cubano! ¡No hay problema! ¡Solamente déjalo huir! ¡No te creo una palabra, amigo! ¡Ya no hay salida, Roberto! ¡Por favor, no lastimes a mi hijo! ¿Tu hijo? ¡Tu hijo no tiene bolas, amigo! ¡Mira! ¡Se hizo pipí en el pantalón! ¡Tráiganle un pañal! ¡No hay! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! Papá, me equivoqué. Dile a mi mamá que la amo. Y que me gusta su comida. Y Josh. ¿A qué? Josh, no quise hacerte esto. Ah, no hiciste nada. Es cierto. No aprendí a hacer limón nada. Uno, dos, ahora. Estábamos hablando y se cayó de repente. ¿Se va a poner bien? Esperemos, démosle un VI y salgamos. Me asfixia este sitio. Nos preocupaste. ¿En dónde estoy? ¿En dónde crees? Tengo que ver a Josh. ¿Quién es Josh? Tengo que ver con Josh. No, 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 Frank. No tan rápido. ¿Sabes lo que pasó? ¿Recuerdas el sauna? Te dio un infarto. Te desmayaste y te golpeaste la cabeza muy fuerte. ¿Lo recuerdas? Un poco. ¿Y tu vista? ¿Ves borroso? No. ¿Cómo llegué aquí? En una ambulancia. Si quieres saber más, los paramédicos están afuera. Descansa. Regreso más tarde. Aquí está. Es Emily, la paramédico que te ayudó. Hola, Frank. ¿Cómo sigues? ¿Te conozco? Frank, veamos tus signos. ¿Tú eres quien me salvó la vida? No es gran cosa. Bueno, para ti, pero es mi trabajo. ¿Cómo te sientes? Bien. No sé si feliz de estar vivo o deseando estar muerto. Te recomiendo vivir. Vamos a morir pronto. ¿Y si todo es un infierno? Frank, te daré algo para que te relajes. Quizá oigas esto muchas veces, pero ¿qué puedo hacer para pagarte? No aceptamos propinas. ¿Y una cena? Podría ser. Sí, cuando te sientas mejor. Pero no sushi. Odio el pescado crudo. Fue abierta en junio de 1929 y no hubo forma de... Entonces Frank se recuperó, pero se sintió cada vez más deprimido. Hasta que llegó al punto de dejar de comer y lo internaron siete semanas en un manicomio. Los anuncios virtuales nunca se fundaron. Cuando se recuperó, quiso rehacer su vida. Él invitó a Emily a comer comida china y no tardaron en enamorarse. Eran muy felices. Mientras Josh... Bien. Dejemos esta historia para otra vez, ¿sí? Cariño. ¿Estás bien? Me veo bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, tranquila. Está bien, tranquila, ya voy. ¿Dónde está tu vestido? Aquí no está. Tranquila, por favor, ya nos vamos. Mira, encontré esto. Espero que sirva. Tranquila, no. Amor, tranquila. No puedo más, me duele ya. No, 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 mira, no te preocupes. Ma, ¿qué pasa aquí? Ven, ven, habla con ella. Él está aquí. Necesito irme al hospital ya y necesito pedirte que te cambies, que te tranquilices y que me traigas la almohada. Oye, ya viene, ya viene, ya viene. Está bien, vamos a vestirte. Ven, de acuerdo. Todo va a estar bien, tranquilo. Vamos a vestirte. ¿Qué hago? Y tú ve a vestirte, ve a vestirte, por favor. Sí, rápido, cámbiate. Por favor, no sé si voy a llegar al hospital. Vamos a ver. De acuerdo, tranquila. De acuerdo, de acuerdo. Ve, oye, soy tu padre y te digo que te esperes ahí. Hola, ¿dónde está? Está aquí adentro. Vengan. ¿Cómo estás? Bien, no sé si logro llegar al hospital. ¿Está lejos? A unos minutos. Pongámosla en la camilla. ¿Puedo ir en la ambulancia? Si ellos te dejan, sí. Claro, mi esposa te dejará usar la sirena. Necesito compañía. Bien. Dani, un beso a mamá. Usa el cinturón en la ambulancia. Chicos, es la primera vez que los veo en un uniforme. Muy sexy, ¿no? Vamos, Romero. ¿Cómo van las cosas en la cafetería, Jeff? No es cafetería. Cierto, café, internet. Hay una diferencia. Los dos venden café. No vendo comida chatarra. Para serte honesto, olvidé que manejas algo con clase. ¿Y nuestro viejo amigo Stanley? Nunca te gustó Stanley. Si mal no recuerdo, a ti tampoco. Pero su dinero sí. ¿Se pueden callar los dos? Es suficiente. Quiero tener a mi bebé en paz. Estoy siguiendo tu consejo, Frank. ¿De verdad? ¿Cuál consejo? Si tengo limones, hago limonada. ¿Yo te dije eso? No, no, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Creo que solo es un gas. ¡Ay, ay! Gracias por ver el video.